Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar... Quiero, antes que todo, decirles que les agradezco mucho tu asistencia a esta reunión, a todas mis amigas, a los amigos aquí, presentes en este evento, estamos los integrantes de este nuevo ayuntamiento, los señores regidores, el síndico, un servidor, pero sobre todo, todos los que estamos aquí presentes, estamos muy convencidos de las obras que tenemos que realizar. Hoy estamos en el vacío, es lo urgente, lo que tenemos que resolver, pero hay que hacer las cosas como debe de ser, vamos a repavimentar, y también vamos a hacer obra pública, a traer el concreto hidráulico aquí a esta zona, a Carranza. Tenemos proyectado que la Graciano Sánchez, la hagamos nuevamente de concreto hidráulico. ¡Gracias! 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 Por cantar una voz